Incansablemente estamos buscando fortalecer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de hablar. Hoy llegamos al final de una primera edición del Habla Camba, un evento que ha marcado un hito importante en la recuperación y la difusión de nuestra rica herencia cultural. Agradezco profundamente a todos los estudiantes, docentes y equipos que han hecho posible que esta edición sea un éxito rotundo. Gracias por su esfuerzo, dedicación y por poner en alto el valor de nuestra lengua y de nuestras tradiciones. Este concurso no es solo una competencia, sino una verdadera celebración. Así lo siento, veo la alegría en todos ustedes y de verdad que contagia. Esta identidad cruceña nos une como pueblo. Ustedes jóvenes de Santa Cruz están demostrando que el Habla Camba no solo es parte de nuestra historia, sino es también una herramienta poderosa, la cual es la palabra, para seguir construyendo nuestra identidad en el futuro. 2061, que toditos sigamos hablando como hablamos hoy. Hoy ustedes han sido y seguirán siendo guardianes de este legado y como gobernación de Santa Cruz expresamos nuestro orgullo de lo que han logrado. Ustedes son los portadores de una tradición viva que tiene mucho más por ofrecer. Esta actividad, además, hace parte de la agenda conmemorativa por los 200 años siempre libres. El próximo 14 de febrero de 2025 estaremos celebrando los 200 años de nuestra independencia. Estamos desarrollando una agenda en la cual ponemos en valor nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y nuestra forma de hablar, nuestra identidad y la esencia de libertad que está en nuestros genes. Gracias por hacer de este evento un éxito rotundo, por su entusiasmo y por recordar que nuestras palabras son nuestro patrimonio más valioso. Sigamos adelante con fuerza y con orgullo. Viva Santa Cruz y viva el Habla Camba. Un concurso de este nivel y género que se ha llevado a cabo por primera vez en nuestro departamento y lo hemos realizado con la Universidad Unifrance para promover y revalorizar un lenguaje típico de nuestra región. Quiero expresar mi felicitación a los colegios que obtuvieron el primer, segundo lugar y que hoy recibirán sus premios, pero también quiero felicitar a aquellos colegios que se animaron, se inscribieron y participaron. El hecho de haberse inscrito, estar en la competencia, ya somos los ganadores. Es por ello que hoy también quiero reconocer la participación de cada uno de ustedes, destacando su esfuerzo, su valentía. Pero no solo han demostrado ello, sino también compromiso que tienen con sus unidades educativas, con nuestra región y sobre todo con ustedes mismos, de seguir aprendiendo, promoviendo nuestra cultura. Aquí se trata de rescatar la identidad del ser cruceño. Tampoco se trata de conocer unas palabras para poder comunicarnos de la mejor manera entre nosotros y con los demás. Se trata también de examinar a través de la palabra, de esa forma que tenemos los cruceños, para poder interpretar nuestra historia, nuestra situación y sobre todo nuestro futuro. Por eso el Habla Canva constituye parte de esa autoestima que tenemos que tener todos para identificarnos. Y no va a avergonzarnos de hablar como hablamos. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de ser lo que somos y de hablar como hablamos. Por lo tanto, a todos ustedes les invoco a que sigan manteniendo la fe inquebrantable de pensar y de hablar como somos. Que tengan en su mente una fecha, solo una fecha, el año 2061. ¿Qué significa el año 2061 para los cruceños? Significa la fundación de Santa Cruz que recuerda 500 años de existencia. Y este es el momento en que a ustedes jóvenes les corresponde esa lucha permanente para poder sentirse orgullosos de lo que somos. De tal forma que hoy, muy honrado por cierto, muy conmovido, cantar nuestro himno como lo hacemos, para decirles a todos ustedes que el futuro se lo damos a ustedes, el presente se lo damos a ustedes. Y que el año 2061, cada uno de ustedes se sientan orgullosos de ser verdaderamente cambas.